Durante las campañas del Proceso Electoral Federal 2023-2024, todos los partidos políticos destinaron más del 50% de su tiempo en radio y televisión para promover a sus candidatas. Para verificar este cumplimiento, el Instituto Nacional Electoral realizó el monitoreo de más de 16.2 millones de promocionales pautados en radio y televisión. De este universo, 9.7 millones correspondieron a la elección de presidencia de la República, 822.863 promocionales fueron genéricos y 5.6 millones se destinaron a las elecciones de diputaciones y senadurías. De los spots para las elecciones legislativas, 4.1 millones promovieron a candidatas, mientras que 1.5 millones se destinó a la promoción de candidatos. Con estas acciones, el Instituto Nacional Electoral contribuye a la organización de elecciones paritarias al visibilizar a las mujeres que contendieron a distintos cargos de elección popular. Si quieres conocer toda la información relacionada con cumplimiento de la pauta paritaria durante las campañas del Proceso Electoral 2023-2024, ingresa a nuestra página pauta-paritaria.ine.mx. Gracias. 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 Gracias.